Se construyó toda la obra desde acá, desde el pueblo Bolívar, del río Santa Lucía, que se traslada a 14 kilómetros por rutas y caminos vecinales, con una cañería que llega al predio de cada productor. Se dejaron unas cañerías tapadas por los constructores de la obra. En algunos predios no salía agua. Estuvimos dos años recorriendo las cañerías para poder encontrar la solución. Podemos verificar que la bomba no estaba cubierta y uno de los detalles podía haber sido eso, que se quemó. Los pusimos en contacto con la Intendencia Canelones. Siempre estuvieron a las órdenes desde todo momento con nosotros, apoyándolos en todo esto. Y nosotros ya estábamos viendo, ya estábamos viendo nosotros que teníamos que hacer el cierre de las pequeñas familias que producimos alimentos, que en este caso somos un grupo de productores, pero todo el sistema es medio similar. Este apoyo y reestablecer este sistema, nosotros lo recibimos de brazo abierto, porque sin tener agua es imposible que nosotros podamos producir. En estos momentos, esta sequía del 2020-2021 nos trajo a tierra lo que es el cambio climático, o sea, constantemente tenemos sequía, entonces tenemos que darle solución. Hoy por hoy la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones está metido a full para tratar de solucionar de cuajo este problema. Estamos tratando de hacer un programa que sea cambio climático, donde nosotros tengamos en cuenta la sequía y también que sabemos que a la vuelta de tuerca se va a venir un exceso hídrico, entonces tenemos que estar capacitados también para sacar esa agua de la chacra. Hoy por hoy estamos en eso, ¿no? O sea, primero la profundización para que la bomba no se nos queme más, la compra de la bomba y todo lo que es la parte eléctrica. En total va a auxilar unos 10.000 dólares. Muchas gracias.